Hola, Cintia. Hola, Gordon. Vale, ¿a dónde vamos? A la plaza. ¿Para qué? ¿Por qué? Vamos a conocer a los estudiantes del grupo de UD de septiembre. Ajá, vale. Entonces, deberían estar todos, ¿no? Deberían estar todos los que pueden estar. Cintia, aquí está. Ajá, ajá, bueno. Mira, ¿dónde vas? Hola. Hola, Isabel. Hola, Isabel. Sí, pues... ¡Cole! La gente, ¿eh? Aquí tenemos a mucha gente. Creo que casi dos. ¡Eh! Frente de la fuente que es una réplica de una fuente de Roma en que puedes poner una moneda para regresar a Roma. ¿Qué más puedo decir? Pensábamos que el monumento está hecho con pierda. ¿Por qué no? Es plástico. ¡Cómo está! Bueno, estamos aquí con Juana, o John. Juana aquí en el curso. Hola, Juana. Hola. ¿Cómo estás? ¡Bien! Todo es genial. Bien, tengo algunas preguntas para ti. Hoy es Wednesday, we're halfway through the course. ¿Cómo te sientes hoy, comparado a Sunday? Bueno, mucho más confidante, mucho más relajado, muy, muy feliz con todo lo que está pasando en el curso. Aparte de la weather, at the start, we can't factor that into. Hola, estoy en el Valle de Europa, con Ralph, y estamos cerca de la plaza de España. ¿Sí? ¿Y quiere caminar un poco? Sí, sí. Todo ha sido fantástico. Me sentí muy nervosa a empezar, porque no sabía cómo el curso podría pasar. Sin embargo, los grupos son bien gestionados, los profesores, todos los profesores, todos los profesores, todos los profesores, todos los profesores, son tan amable, es la palabra. Amable. Antes, era una de las puertas de acceso de la capital. No es verdad, esto es mi casa nueva. Este puerto, mi salón. Estoy en la plaza de España, en el parque de Europa, pero, ¿dónde está mi compañero? ¡Ah, aquí! Y, él, toma un descanso en el césped. ¡Ah! Despite, your level, and, somehow, somehow, the people who were really scared to begin with, today, were all friends. It's like one big family. It's fantastic. Sure. Fantastic. Nosotros estamos en el parque de Europa, al lado del monumento, Las Tres Gracias de Rubén. ¡Hola! El monumento fue construido por Antonio Canova. El monumento original viví en el Louvre en París. Con nosotros, las gracias representan belleza, encanto, y alegría. pero, ¿dónde están las ropas? Detrás de mí, está la Fuente de Londres. Tiene un urso de historia muy complicado, porque se ha construido muchas veces. Como puedes ver, se ve súper hermosa, ahora, con el sol detrás. Muchas gracias. Y, todo el momento. ¡Excelente! Bueno, muchas gracias, Cuana. Obviamente, tenemos dos días, dos y medio días. No, voy a ser experto. Vale. ¡Hasta luego! Ok, hasta luego. Soy Aphrodites. Y soy Thor. Creemos que el monumento es una buena réplica de teatro griezo en la antigua Grecia. También hay representaciones trágicas que se celebran durante festividades. Esta es una reproducción a escala real de la de Copenhague. Bueno, pues, como, en los nuevos tiempos, ahora, se come de todo, en todas las partes, en todos los países. Antiguamente, era un plato autónomo de ellos, de la provincia de Valencia, de Almejas, mecillones, gambas, un poquito de verdura, y fumé, un misto de pescado y de cazo. ¡Hola chicos! ¡Hola! Este hombre es David. ¡Sí! David, tienes un problema. Su problema es que está tenudo. Y Miguel Antuel era un... Un luchador famoso. Eso es verdad. Yo juro. Yes! No. 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 Gracias por ver el video.